En este día, nos regala el Señor el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, de los versículos 21 a 26. Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, El que es fiel a mis mandamientos y los guarda, es quien me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. El otro Judas, distinto del Iscariote, le preguntó, Señor, ¿y qué ha pasado para que quieras revelarte a nosotros y no a todo el mundo? Jesús le respondió, El que me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El paráctito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien se los enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un himno que dice, dulce duésped del alma, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu que me comunica el amor de Dios. Y por eso moramos en Dios. Se me ocurre que así como estas bellas flores, hermosísimas y de alto contenido de dulcedumbre, estas flores permanecen en el árbol y tienen vida mientras están en este árbol. Y ahí permanecen hasta que mueren. Pienso que algo similar debiéramos ser nosotros, estar tan unidos a Dios que como estas flores unidas al árbol están lozanas y hermosas, nosotros podamos permanecer también con la hermosura de la gracia, con la hermosura de Dios en nuestro corazón, pero porque estamos unidos a Él, al Señor. Por eso Jesús dice, haremos morada en Él, es decir, estaremos dándole todo lo nuestro, seremos una sola cosa. Esta flor es una sola cosa con todo este árbol. Yo lograré ser uno con Dios si me uno a Él y gracias a Él puedo dar frutos, puedo dar belleza, puedo dar hermosura, puedo dar ternura, puedo dar amor a todos los que me rodean y cantar siempre que estoy en Dios y soy feliz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.